Tengo unas emociones, por lo tanto, el ser es la manera como yo hago presencia en la vida. Y finalmente, el bienestar. ¿Con qué tiene que ver el bienestar? Con el grado de okeidad, con el grado de equilibrio, armonía que tú tienes en relación a las distintas dimensiones de tu ser y de tu vida. De eso continuaremos conversando, pero yo quiero resaltar en esta oportunidad el gran significado que tiene para nosotros lo que fue el martes pasado 10 de octubre, que fue nada más y nada menos que el día de la salud mental. Acuérdense que hay tres tipos de salud, la salud biológica o fisiológica, la salud que tiene que ver con las interrelaciones, con las relaciones, y la salud desde el punto de vista mental, lo cognitivo, lo que me digo a mí mismo, la manera como yo funciono en el mundo. Bueno, muchos países en el mundo realizaron eventos, foros, propuestas, actividades para sensibilizar en relación a este tema tan importante que nos dejó la pospandemia. Si antes ya era importante hablar de psicópatas, maníacos, hablar de neurosis, hablar de drogadicción y otro tipo de adicciones, imagínense en estos momentos donde hay mucha gente que vive angustiada, estresada, hay mucha gente que vive de alguna forma casi al borde de la depresión, al borde del no significado de la vida, y esto termina en suicidio, termina en atentar con la vida propia o la de los demás. A veces hay unas proyecciones, unas transferencias muy fuertes de lo que un ser humano no tiene el mecanismo mental para hacerle frente a las cosas que le suceden. Entonces nosotros estamos promoviendo esas iniciativas, estamos promoviendo todo un conjunto de eventos, del cual ya les voy a conversar también, para apoyar la salud mental como un derecho humano universal, y esto incluye todo lo que se refiere a ese equilibrio, esa armonía, esa salud mental, donde se respeten además ciertas claves que también estamos esta semana abundando sobre ello, que son las claves para vivir en paz, que son las claves para estar en paz en diferentes momentos de nuestra vida. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, el Ente Rector de la Salud en el Mundo, y la Organización Panamericana de la Salud, que es el Ente Regulador de la Salud en los países, vamos a decir, iberoamericanos, de habla española, han declarado el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, como una oportunidad para que las personas, las comunidades, instituciones, gobiernos, se unan junto al lema que dice, la salud mental es un derecho humano universal, donde queremos mejorar conocimientos, sensibilidades e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental en función de ese derecho universal. Mi querido doctor Aldana, coméntenos cómo estuvo ese evento en el Hospital Vargas el pasado 11, que se celebró el Día de la Salud Mental, el 10, pero ustedes hicieron el acto, este evento, el día 11. Cuénteme, ¿cómo estuvo eso? Me aprecio, doctor. Este evento tiene algo muy particular. Por primera vez se unieron el servicio de psiquiatría y el servicio de psicología para hacer el evento juntos. Y bueno, hubo tanto ponentes psiquiatras como ponentes psicólogos. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que el auditorio A de nuestro hospital tiene una cataplata de aproximadamente 200 personas. Y pues, de verdad, las personas tenían un interés, sobre todo en la población en general. La mayor parte de los asistentes eran personas que debían por un interés para conocer sobre temas de salud mental. Y nos llamó muchísimo la atención eso. La gente muy motivada. Desde las 8 y media ya había personas esperando y eran la una y se vio ahí. Qué bueno. Esa es la gente a que más le interesa. A la gente del común, a los que no tienen acceso, digamos, que tan fácilmente para poder escuchar estas distinciones, estas diferenciaciones. Porque fíjate ahora que hay tanta oferta de tantas cosas. La gente se confunde y puede ir a determinado tipo de terapia, que lo llaman terapia, pero que tú y yo sabemos que no son las terapias, que uno aprende en la facultad o en un posgrado, en un diplomado, en una escuela. Sino que son otro tipo de, bueno, vamos a llamarlo así claramente, de mentiras, de engaños para sacarle plata a la gente. Me imagino yo. Joana Rodríguez. Sí, así que. Mira, sí, todo lo que digo, Gilberto, es que además Joana es psicómetra. Como le digo, ella es psicólogo, psicómetra, pero no psicópata. Entonces, Joana, hay que aclararlo por lo que decía de esa terminología que se usa indiscriminadamente. Y Joana se encarga de medir. Entonces, ¿qué mide Joana? Mide todo lo que es clima organizacional con algunas variables importantes de asertividad, locus de control, orientación al logro, pero fundamentalmente el manejo emocional de la gente a lo interno de las empresas, de las organizaciones. Y yo me siento muy gratificado que hay empresas importantes aquí en el país. Y las puedo nombrar porque son mi familia, hace más de 20 años, en el grupo Blom, la gente de EPA, la gente de Tántalo, la gente de Frufru, etcétera, que se dedican, hacen un esfuerzo muy importante por trabajar el bienestar de sus trabajadores. Asimismo, la gente de Proceí. Y podría seguir haciendo una lista pequeña, no es tan larga, pero de empresas que están comprometidas con el desarrollo del bienestar, con los seres humanos que trabajan a lo interno de su organización. Bueno, mi doctor, adelante, adelante. Sí, doctor, con esto que usted me está diciendo, usted me está nombrando a estas organizaciones. Y no puedo decir que eso sea lo único, pero me llama la atención. Son organizaciones que tienen un posicionamiento importante en nuestro mercado. Por algo será, porque invierten a su personal, invierten a las personas. Y por eso, estas marcas que usted me habla, estas empresas, marcan la diferencia. Entonces, por muy pequeñito que esté la institución, nosotros tenemos que invertir en el talento humano, para que podamos potenciar eso que nosotros creemos que para que nuestra salud mental sea el impacto. En esta oportunidad, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, y quiero hacer un acercamiento a lo que de alguna manera implica la salud mental. Fíjense, hay distintas perspectivas cuando hablamos de desarrollo humano. Por ejemplo, está la perspectiva económica de medir el producto interno bruto. Otros miden el desarrollo humano por la sostenibilidad o sustentabilidad. Otros miden el desarrollo humano por todo el conjunto de elementos, de objetivos de desarrollo sustentable que maneja entonces todos estos programas mundiales. Sin embargo, estamos en este momento abundando en lo que es el desarrollo mental, que es la mente. Cuando hablamos de la mente, hablamos básicamente de tres grandes categorías. Hablamos de la mente desde el punto de vista cognitivo, que es ese espacio que existe en los seres humanos desde el lenguaje y que hace que nosotros, de alguna forma, podamos generar el mundo que generamos. Somos seres lingüísticos, somos seres reflexivos, somos seres que, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando justamente de la capacidad de acción que tenemos a partir de esas conversaciones privadas, de esas conversaciones internas. Ahora me hablaba el doctor Aldana del síndrome del emperador. Bueno, hay otro síndrome, ¿cómo es que se llama ese síndrome? Es un impostor que tiene que ver con el hecho de que la gente, pues, entonces no cree en sí misma. La persona piensa que todo lo que ha logrado en la vida, que todo lo que está de alguna manera mediando en función de su vida, pues, no cree en ello, se cree insuficiente. Bueno, desde el punto de vista emocional, todas aquellas sensopercepciones, todo aquello que nosotros como seres humanos sentimos, vivimos en el cuerpo, en la experiencia humana, también forma parte de lo que llamamos la salud mental. Ya estaba diciendo que la salud mental, por una parte, tiene que ver con ese espacio lingüístico, conversacional, reflexivo. Por otra parte, tiene que ver con nuestro cuerpo, la sensopercepción, la postura, la biología, la química propia del cuerpo. Y por otra parte, estamos hablando. Bueno, ¿cuáles serían algunos elementos para recargar nuestra energía, para poder sentirnos cada vez en este espacio que estamos llamando de bienestar, de alegría? Tiene que ver primero con tomar contacto con lo que tú deseas, con lo que tú quieres. Hay personas que de pronto no quieren comer, no tienen hambre, pero comen porque es el mediodía, comen porque ya sirvieron la mesa. No, si usted en ese momento no quiere tomar, no quiere comer, no le provoca salir, escuche su cuerpo, escuche de alguna forma lo que llamamos ese tercer cerebro. Dice que el primer cerebro es el cerebro, pues arriba aquí en la cabeza, el segundo es el corazón y el tercero es el intestino. Algunos lo revierten, hay esas competencias y esas interpretaciones. Bueno, sea lo que fuese, tenemos que aprender a estar en contacto con nosotros mismos. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y a escuchar también nuestras conversaciones privadas.